¡Suscríbete! El hacerme una caja para guardar las cosas, que como veis tengo un montón de porquería encima y bueno, sería bastante útil, ¿no? Vamos a ver, lo primero es que no tengo ni idea de dónde está eso, eso como siempre, vamos a ver. Bueno, pues necesitamos 30 de acero, que creo que no tengo nada, creo. Y un chipset de 500 MHz, bueno, pues esto es un chipset bastante anticuado, ¿no? Vamos a ver esto, supongo que habrá que, aquí está, que hace falta plástico y hilo de cobre. Vale, plástico supongo que lo podré craftear ya. El simple plastic, vamos a ver. Efectivamente, vamos a hacerlo. Y lo otro era hilo de cobre, copper wire, que también lo puedo hacer. He hecho uno de regalo, pero bueno. Y otra vez vamos al chipset. Aquí estamos. Pues entonces, solo necesitaríamos, bueno, dos más de plástico simple, que me he equivocado. Y ya lo puedo hacer. Venga. ¡Hala! ¡Hecho! He hecho también. Y ahora, pues vamos a buscar el acero, es lo único que me queda. Y claro, vamos a tener que minar. Lo que pasa es que otra de las cosas que no sé, no sé cómo mirar la hora. Sería un puntazo. A lo mejor me tengo que hacer un reloj, ¿no? No lo sé. Voy a darle a dormir. Voy a dormir, pero no tantas horas. Voy a dormir solo cuatro horitas. Para... Ya parece que es de día. ¡Perfecto! Vamos a echarle ya. Bueno, necesitamos el acero. Vamos a ver. Pensaba que el acero era... Acero es una aleación, así que... También habrá que craftearlo. Vamos a ver. Ojalá haya suerte, tenga el material ya. Steel. Pues mira, tenemos aquí... Vale. ¿Cuántos hacía falta? Creo que eran 30. Esa que necesito... Muchísimo más hierro. Por lo menos voy a craftear lo que tengo. Y sí, hierro es lo que me falta. Así que... Toca picar. Eso es evidente. Vamos a meterle. Vamos a ver. La verdad es que tengo muchas ganas de empezar ahí a... A hacer cosas más grandes. Pero bueno, hay que empezar por abajo. Yo que soy muy impaciente. Quiero estar ya con mi casa maravillosa y... Con todas las comodidades. Bueno, vamos a irnos a aquella zona que parece que hay un poco de... De piedra y eso. Y vamos a usar ahí el pico. Y por el camino vamos pillando todas las... Todas estas hierbas y tal. Luego nos haremos... Pues lo que son lo equivalente a... Bueno, lo equivalente no. Los botiquines. Que también hay en este juego. Vamos a ver. A minar se ha dicho. Mira, aquí está saliendo iron. O sea que es fantástico. Lo que necesitábamos. Mucho cuidado porque en cualquier momento aparece un... Un monstruo. Suele pasar, de hecho. Y me da de hostia. ¡Huye! ¡Huye! ¡Socorro! Me muero, me muero, me muero. Me muero. Me muero. Estos bichos dan de hostia. ¿Qué coraje me da? Como siga así me voy a enfadar. Me voy a hacer un arma potente. Mira, ya viene otra vez. Encima buzón. Voy a ir ahí al pueblo a ver si me ayudan a matarlo porque vaya... Míralo, es que ya lo tengo pegado. Mira, mira, ya me ha quitado media salud. Ayudadme, por favor. Ayudadme, que me matan. ¡Vecinos! Pero no lo estáis viendo que me van a matar. Pero serán cerdo. Ahora, ahora, cuando ya me matan... Ah, no, tampoco. Ahora, ya le están dando. Mira, es que le da de hostias a la gente en general. No a mí nada más. ¡Carol, dale ahí! Que ya le queda poca salud al bicho este. ¡Hala, tu casa! Menos más. ¡Joder! 26 de carne y piel. ¡Joder! ¡Joder! Mira, ya hay otro volando además. No sería mala idea ya armarme un poco. Pero, guay, es que necesito hacer tantas cosas que... Y veo ahora mismo prioritario hacerme un... Un cofre. Bueno, vamos a entrar a ver. Vamos a mirar los consumibles. Me pone nervioso el bicho ese sobrevolando. Porque ya veis como las gastan. Bueno, podemos hacernos... No me puedo creer que no tenga ya nada de hierba. Medpack. Me faltaría zicas. Pues vamos a pillar más hierba. ¿Para qué vamos a estar aquí mirando? Si es que lo necesito. Yo pillo todo lo que pueda. El personaje lo tengo hecho polvo y anda súper despacio. Así que más me vale pillar un montón de hierba. ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Mira, aquí tenemos esto donde estaba mirando alegremente hasta que vino el bicho repugnante ese. ¡Qué asco de bicho! Además que se va moviendo, claro. Te pilla ahí mirando, no te das cuenta. Te aparece por detrás. Y a tu casa. Bueno, de esta mina andamos bastante mal también. Por eso va tan lento el personaje. Está hecho un cristo el pobre. Bueno, vamos a ver. Necesito un montón de cosas. Por ejemplo, esto... Es que no tengo hierbas de nada, macho. Mira que estoy cogiendo todo lo que puedo. ¿Qué es esto? Para regenerar esta mina también. Pero la mayoría piden un montón de cosas. Y necesito un montón de hierbas. Y bueno, ahora me la estoy jugando bastante porque... Me puede venir un bicho de estos otra vez. Y darme otra vez de hostia. Mira, ahí está el mono ese. Qué gracioso, ¿eh? De verdad, qué gracioso, ¿eh? Mira qué pinta tiene. Maravilloso. Bueno, vamos a seguir por aquí dando. Y esperemos tener más suerte. Madre mía, lo que me agobia es verme sin ninguna estamina. Que se puede recuperar bastante durmiendo. Bueno, bastante. Un poquito. Tampoco es que sea mucho, la verdad. Bueno. Madre mía, aquí hay como un hueco. Bueno, estamos pillando bastante iron. Bueno, me tengo que buscar la vida ya para rellenar un poco la estamina. Porque mira cómo va el tío ya con la mano en la barriga. Creo que está yendo además un bicho gigante. Me voy a meter en casa. Que ahí sí que estamos a salvo. Un bicho gigante ahí atacando la ciudad. Madre mía. Ah, y la puerta que se abre para afuera. Qué maravilla. Vamos, vamos. Ah, y la seguridad del hogar. Vamos. Vamos a intentar arreglar esto de una vez. Con todo lo que... Con las cosas que tengo. Estaría bien. Bueno, hay un mogollón de recetas de comida y movidas para rellenar la estamina. Pero no tengo los ingredientes de prácticamente ninguno. Así que es que no me queda otra que... ¡Ay, qué grande es ese bicho! ¡Ay, que viene por mí! ¡Ay, no me hagas esto! Venía por mí, lo he visto. ¡Míralo, míralo! Está en la puerta. Tengo miedo. ¡Ay, que atraviesa la pared! ¡Benditos bugs! ¿Me estará esperando ahí? A ver si resulta que no es agresivo y estoy yo aquí. Pero vaya, ese bicho no parece buena persona. Bueno, vámonos a pillar cosas. Ahora de verdad, cuanto más tiempo tardemos, más voy a... Menos voy a rendir con la estamina al mínimo. No sé si llegará a bajar la salud o algo así. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que la mayoría de las malditas hierbas no las puedo pillar. No puedo, vaya, le estoy dando. Y no hay forma. No sé por qué. ¡Vaya, coño, si tengo puré! ¿Desde cuándo tengo puré? Vaya tela. Bueno, 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 y yo aquí haciendo tonto. ¡Hala, venga! Bueno, por lo menos... Algo es algo. Vamos comiendo y vamos rellenando un poquito. Muy poquito. Eso sí. Pero vaya, lo suficiente para ver. Ya me puedo mover, ya puedo correr. Y puedo... Puedo rendir, puedo hacer algo. Estaba yo un poco agobiado ahí. Venga, vamos al trabajo. Además, es que es poca broma. Tengo que hacer... 30 de acero. O sea, que necesito pillar bastante hierro, creo. Bastante, bastante. Esta zona ya parece que está bastante pelada. Allá al fondo sí tenemos... Aparentemente metal. Esto es que... No sé, está bugueado. Lo de coger hierba, parece. Es un... Ahora sí, mira. Este sí le da por cogerlo. Y este también. A ver, esperemos que vaya todo bien ya. Porque necesito un montón. Venga. Ahí estás tú. Qué máquina eres cuando quieres. Ahí. Ahora nos falla. Vamos pillando ahí hierba de todo. Ay, qué maravilla. Más que hay mogollón de hierba, mogollón de todo. O sea, esto está fantástico. Como veis, este juego tiene... Tiene contenido y potencial. Va a ser uno de los grandes, eh. Si lo optimizan, arreglan los fallos que pueda tener. Pues estamos ante un juego que seguramente va a dar mucho que hablar. Un poquito más de iron. Se agradece. Vamos a echar un vistazo al crafting. Vamos a ver cuántos podemos hacer. Poder. Unos cuantos más, eh. Tenemos ya unos 18. Pero vaya, hay que seguir. Hay que seguir. Además, bastante. Pues ahí vamos. De vez en cuando escucho ruido y me asusto. Me creo que me va a venir por detrás. Que no es nada raro que viniera un bicho de este a atacarme. No sería ninguna... Cosa impensable. Bueno, pues estamos pillando bastante material del que necesito, la verdad. ¿Eso qué es? Ah, bueno. Ese pacífico, creo. A los bichos pacíficos, cuando tenga armas, los voy a dejar en paz. Claro que sí, hombre. Venga, ¿cuántos más tenemos ya? Cuatro más. Venga. Muy bien. ¿Cuántos tenemos? A ver. De acero... 22. Mira qué poquito me queda ya. Vamos a seguir pillando. Y ya mismo me puedo hacer mis cajitas para guardar mis cosas. Muy importante, por supuesto. Esperemos que sea, además, bastante grande, porque además requiere un montón de metal. Podría haber sido una caja simplemente de madera, que lo mismo, me pongo a mirar en los objetos del crafting y existe. Pero bueno, eso se llama storage, almacenamiento. Así que, bueno, es supuesto que ese será el que hay que hacer. Así que se hace y ya está. Eso nunca, no está de más. Esto ya es dirt. Dirt. Aquí tenemos más, parece, ¿no? Ay, que se cae para abajo. Cobre y her... De todo, claro que sí. Esto se va resbalando siempre. Maldita sea. Quédate ahí, hombre. Vamos ahí. Venga, hombre. Ese hierro que no se diga. Pues se ha quedado el pobre pillado ahí con la que estoy liando. Bueno, vamos a ver. Materiales, a ver si... ¿Dónde puedo hacer? Aquí está el material. No sé, esto, bueno. El acero viene... Hostia, mira, mira que me falta madera ahora. Vamos a pillar madera. Eso es básico. Me he quedado sin madera, tanto... Vamos ahí con el hacha maravillosa. Qué garbo, ¿eh? Con qué garbo da el tío, qué maravilla. Claro que sí, claro que sí, hombre. Bueno. Me parece que eso no daba madera. Qué maravilla. ¿Y esto qué? Esto tampoco... Bueno, lo que sea, bueno. Estoy pillando cosas que seguro que sirven para algo. Ya estamos viendo el montón de... De cosas que hacer que hay. Pero bueno, ahora mismo necesito madera. Desde luego suena madera. 14 de madera, venga. Muy bien. Supongo. Steel. Ya se me ha olvidado cuántos tenía. La verdad. Pero vaya, me faltaba muy poquito. Un poquito. Uy, uno. Me queda uno. Venga, vamos a picar aquí. Que también tenemos un montón de... De lo que yo necesito. Grafito. Iron. Bueno, uno. Pues yo creo que ya, ¿no? Sí, ya seguro. Se va resbalando ahí para abajo. Qué maravilla. Vamos allá. Steel. Uno. 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 ¿Qué me falta? Otra vez madera. Ay. Hostia. Esto tiene pinta de dar muchísima madera. Bueno. Como yo no tengo prisa. Voy a echar esto abajo. Madre mía que... Ya ves. Me voy a hinchar. Va a tardar un rato. Sin duda. Tampoco tanto, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle. Y para mí. Bueno, bueno. Tarda lo suyo. Porque tengo un hacha buonecita. Si llego a venir con la cola de madera o algo, seguramente estaríamos aquí, pues, una hora. Pero bueno, de aquí vamos a sacar madera de sobra. Qué grande es nuestro personaje. Qué maravilla. Dale ahí. Dale. Que no se diga. Vamos ahí. Ay, que ya queda poco. Toma. 333 de madera. Casi nada. Casi nada. Yo he visto eso tan grande y digo, eso seguro que da la vida. Venga, pues uno... Yo creo que ya está esto. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Eran buildings, si no me equivoco, ¿no? Storage. Exactamente. Ya lo tengo todo. Muy bien. Crasteamos. Y nos vamos para la casa. A colocar nuestro maravilloso almacenamiento. Vamos a ver. Espero que quepa en mi casa tan buena. Y si no cabe, pues me tendré que construir la casa más grande. Tendremos que hacer ampliaciones. La casa, evidentemente, es una porquería provisional. Pero bueno, tendremos que ir poco a poco arreglándola. Mira, mira tú qué basura. Pero bueno. Una chocita, una chocita. Para empezar. Haremos una más tecnológica y más bonita más adelante. Bueno, tenemos equipamiento, tenemos ítem. Aquí tenemos el storage. Coño, esto es muy grande. Me lo temía. Hostias. Pero vaya que esto... Vaya barbaridad. Adiós. Assembly core. Madre mía. Assembly core. Ahora hace falta otra cosa. Para poder poner esto. Que por cierto, es enorme. No me esperaba que fuera tan grande. Y ahora, pues a ver si cabe. Que esa es otra. Tendremos que hacer la casa más grande. No es ninguna tontería. Y hace falta una assembly core. Que ahora tendremos que ver. Pues qué es eso. Y qué necesito. Ah, mira, aquí está. Pues venga. 30 más de acero. Después del rato que me he tirado. Cristal. Que no sé cómo se hace. Plástico sí. Y un chipset de un giga. Que también. O sea, haría falta el cristal. Que imagino que será... Pues también haciéndoselo. Glass. Aquí está. Haría falta arena. Y combustible. Que tampoco sé cómo se hace. Aquí está. Madre mía. Petróleo. Que tampoco sé cómo se hace. Madre mía lo que me queda a mí aquí. Petróleo y carbón. O sea, más vale ponernos a hacer una mina. Uy, esos bichos son agresivos. Esos bichos son agresivos. No me caen bien. Y yo como soy un tío valiente. Hostia, pues... Me ha... Me ha parecido un poquito del puré este. Que me estoy comiendo. Eso se ve que te lo da directamente alguna de las... De las plantas que vas pillando. Bueno, ¿tenemos el hacha en mano o no? Sí. Ahora sí. Así que... Tú como eres un agresivo y una mala persona... Toma. Hostia, que el hijo también viene a pegarme. Me va a matar. Madre mía. Qué poquito ha quedado. Y el otro chico no me viene a por mí. ¿Se asustáis ahí o no? Uff... Mira cómo me han dejado, eh. Qué alegría. Madre mía. Cualquiera viene y me pega una paliza. Qué bien. Bueno, lo de la mina es una cosa muy... Muy a tener en cuenta ya. Que me tengo que plantear. Joder. Estoy muriéndome, eh. Bueno, pues... Vamos a ponernos a hacerlo ya directamente. Necesito un montón de material y más vale que me ponga con ello. Y así vamos subiendo la cosa porque ya os digo que aquí hace falta muchísimo trabajo para empezar ya a levantar cabeza. Y luego nos pondremos a construir una buena base. Una base en condiciones. Ahora ya con más material y todo eso. Vamos a ir. Ya veis que para mirar hace falta también bastante paciencia. Y eso que tengo un pico, que no es malo. Pico de los buenos. Vamos a ir. Voy a acabar así un poquito a lo ancho. No voy a hacer una madriguera. Así como hacen los topos. Vamos a hacerlo amplio. Porque si no a la hora de acabar, ya os digo, lo dije en el anterior vídeo, que se vuelve un poco loca la vista del personaje por cosas de los bugs que tenemos ahora mismo. La cámara no se sabe colocar en un espacio tan pequeño. Y bueno, y la vista en primera persona tampoco es que funcione muy bien. Así que mejor hacerla así ancho para que tenga espacio donde ponerse la cámara siempre. Y vamos a ir picando. Luego podemos hacer incluso una escalera para salir. Y todo eso, que siempre está bien. Y ya está. Y con eso, no creo que tengamos mucho problema. Aquí lo que hay es mucho dirt. No sé, creo que me voy a hacer una pala para ir más rápido en este trabajo. Vamos a ver. Tool. Vamos a ver, tenemos pala de cobre, de iron. No sé si yo si tendré. Imagino que no. Vamos a intentarlo. Pues no. La tendré que hacer de cobre. Menos de una piedra, ¿verdad? Pues a la pala de cobre. La echamos aquí. Y vamos a ir dándole. A minar. Venga, a acabar se ha dicho. No ve la pala como funciona, que maravilla. Qué poquetones hace. Ve, ya está la cámara que no sabe qué hacer con su vida. Así que vamos a ampliar esto todo lo posible. Vaya zanja que estamos haciendo ahí en tiempo récord. Pero aquí, por desgracia, de momento solo hay... ¡Uy, qué grande es eso! Solo hay dirt. Tierra, ¿no? Barro, ¿no? Es que no sé qué es dirt. Yo diría que tierra. Que por cierto, una de las cosas me pide arena. Y la arena tampoco sé dónde se consigue. Y habrá que buscar como una costa o algo así. Es posible. Ah, también tenemos mapas en este caso, ¿no? Ah, pues no hay mapas. No sale nada. A lo mejor tengo que craftearme un mapa también. O conseguirlo, comprarlo, yo qué sé. Porque en el modo historia sí que hay mapas. Bueno, bueno. Estamos pillando solamente dirt. Vaya zanja que he hecho en un momento. Quiero salir de aquí. A ver si podemos. Madre mía, esto lo voy a tener complicado para salir, ¿eh? Y más con la cámara haciéndome de la suya. Me pongo primera persona. Y vamos a intentar salir. Como buenamente podamos. Madre mía con la zanja. Joder. Bueno, ya estamos fuera. Vamos a seguir pillando hierba. Eso ha sonado raro. Vamos a seguir recolectando flores y demás. Vamos a ver. Que no me deja de pillar casi ninguna, maldita sea. Y bueno, vamos a buscar la zona donde sabemos positivamente que hay hierro y cobre y tal. Porque es lo que más necesitamos. Mira, esas pequeñitas son las que te dan el puré ese para recuperar un poco de estamina. Así que cuando las veas, estas de aquí. Esto viene de maravilla para recuperar estamina. Perfecto. Muy bien. Pues tendremos que echar un vistazo a la lista de cosas crafteables. Y bueno. Mapas. Un montón de cosas que necesitamos. Vamos a ver si saltamos por aquí. Vamos a ver. Madre mía, ya os digo que esto está lleno de cosas. Aquí de mapa no viene nada. No sé si es que hará falta a lo mejor. A ver, el Handheld PC. Aquí tenemos el mapita este. Y por ejemplo, si yo necesito hierro. Escaneamos por aquí. Que sí que hay, eh. Lo gracioso es que sí que hay. Pero a mí no me aparece nada en el mapa. Yo no sé si es que necesito algo para que encuentre. No lo sé. Pero no parece que encuentre absolutamente nada. Y claro, es lo malo de no saber nada. Aunque bueno, lo iremos descubriendo. Seguro que no tendremos demasiado problemas en descubrir estas movidas. Tenemos todo el tiempo que queramos. Madre mía, la de boquetes que hay por todos lados que he ido dejando. ¿Qué le pasa al mono este? ¿Por qué grita? Bueno, le digo mono, pero macho, de mono... De mono tiene poco. Pues nada. Vamos a seguir minando por aquí. Uy, con esto desde luego no vas a minar mucho, claro. Bueno, y mi siguiente objetivo es conseguir el assembly core este. Vamos, necesitamos un montón de cosas. Mira, aquí por lo menos tenemos un montón de iron y todo eso que nos viene tan bien. Porque ahora tengo que hacer otra vez 30 más de acero. Poca broma, ¿eh? Madre mía, qué boquete he hecho aquí en un momento. Esto ya parece dirt, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a aprovechar para pillar las capas estas exteriores que se ve claramente que es metal. Y ahí aprovechamos. Vamos pillando. Stone, copper, grafito, iron... Muy bien. Ahí vamos. Pues nada, amiguetes. Mira, vamos a dejar el vídeo que llevo un buen rato ya. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya sabemos, ya dejamos esto pendiente. Que ya sabemos, tenemos que hacer el assembly core para colocar el almacenamiento que ya hemos visto que es muy grande. Así que no estaría de más hacerme una casa más grande. Para empezar, podríamos hacerla con un par de plantas o algo así. Y que sea bien grande. Porque, bueno, piedra tengo un montón. Me puedo hacer una casa de piedra bastante grande. Porque fíjate, con el montón que estoy minando por todas partes, tengo que tener piedra de sobra. Así que la usaremos para eso, hacer una casa más grande. Podemos ampliar esa, bastante. Echaré abajo dos de los muros. Y construiremos ahí una casa, pues mucho más grande. Y a ver si podemos hacerlo un poquito mejor. Porque es bastante fea, lo sé. Hacerlo un poquito más curiosa, que quede mejor. Y ya está. Pues nada, la verdad es que este juego parece que tiene mucho potencial. Y eso que no hemos visto nada. Tengo ganas de tener un vehículo para poder ya irme a explorar por ahí. Y sobre todo equiparme bien, armas y todo ese tipo de cosas. Pero para eso hay que currárselo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora mismo estamos empezando desde abajo. Pues ahora trabajo ahí, trabajo duro. Minando ahí un tío ahí con su pico. Como siempre, que ya mismo se romperá y me tendré que hacer otro. Que no va a haber mucho problema porque tengo un montón de material. Claro que sí. Y luego a ver si vamos encontrando oro y esos materiales preciados que hay por aquí. Como en todos estos buenos juegos. Que hay un montón de objetivos por conseguir y un montón de cosas que hacer. Y por eso, pues resultan tan adictivos, ¿verdad? Y la verdad es que me está gustando muchísimo el juego. Madre mía, vamos a liarla. Y nada, como he dicho, aquí dejamos el vídeo. Así que, bueno, echad un vistazo a la programación del canal. Que la podéis encontrar en... O sea, entrad en mi canal y dale a más información. Ahí he puesto la programación del canal diciendo los vídeos que hay. O sea, qué juegos toca cada día. Así tenemos un poquito de planning. Ahora mismo Project Zomboid es el, digamos, protagonista de la parrilla. Es donde el juego que estoy jugando más. Y de momento, pues van a ver un poco más de vídeos de Project Zomboid. Pero también van a ver, por supuesto, de este juego, de Planet Explorer. Que ahora también le estoy dedicando bastante tiempo. Y de, bueno, ya sabéis, del clásico, ¿no? De Rust. Que también, que yo sé que eso os gusta. Pase lo que pase. Así que de vez en cuando voy echando mis partidas. Solo. Hasta que no pongan actualizaciones voy a ir solo. Y vamos subiendo. Pero bueno, en cualquier caso, ahí tenéis la programación. Simplemente echarle un vistazo. Y bueno, muchas veces subiremos un par de vídeos, no solo uno. Y eso será, bueno, un vídeo a las 12. Digamos que los vídeos fijos, los que vienen en la programación, se van a emitir a las... Bueno, los voy a poner para descargar a las 12. A las 12 del mediodía. Como, bueno, como vengo haciendo hasta ahora. Y luego otros. Los días que hayan dos vídeos. Que por ejemplo, los miércoles y los domingos hay dos vídeos. Pues esos vídeos se van a poner a las 6 de la tarde. Uno a las 12 y otro a las 6. Así que nada, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Ya lo he dicho varias veces. Esta vez sí. Que me cuesta separarme de este juego. Estamos bastante liados. Y ya está. Venga. Pues nada. Como siempre digo. Sed buenos. Y seguid vivos. Aquí me quedo yo. Y nos vemos mañana mismo en el canal como siempre. Muchísimas gracias por los likes. Las suscripciones. Las reproducciones. Los comentarios. Que se agradecen un montón. Y ya lo sabéis. Pues venga, peña. Un abrazo a todo el mundo. Nos vemos. Bye.